Kazoo en el Monumental, a pura risa con el femenino de River. La cantante se hizo presente en la práctica de las millo y compartió un grato momento con el plantel. El femenino de River entrena al ritmo de Kazoo. Es que la cantante de trap, muy amena y suelta como de costumbre, se presentó al entrenamiento del equipo en una de las canchas auxiliares del Monumental, para compartir un distendido momento con las interantes del plantel. Hubo charla, muchas risas y fotos. Gracias por la visita, arroba Kazoo oficial. La cantante estuvo presente en el entrenamiento del equipo y compartió un momento de charlas y músicas con nuestras jugadoras. Comunicó River en forma de agradecimiento a la joven artista, desde la cuenta oficial del primer equipo femenino, arroba River Plate Fem. Cabe mencionar que Julieta Emilia Kazuchelli, ese es su nombre completo. Es, además de cantante y rapera, fanática del millonario. De hecho, tiene en su brazo izquierdo un visible tatuaje con las siglas del conjunto de Núñez, CARP, en forma de corazón, pintado de rojo. Sumando a eso, en varias oportunidades se han viralizado fotos en las que se ve a la reina del trap posando con camiseta y bandera de la banda roja. En esta ocasión, la jujeña de 27 años se tomó fotos con las futbolistas del millo y se llevó una camiseta autografiada que, por encima del número 10, luce su nombre. Gracias por ver el video.